hola chicos hace poco llegué de melbourne fue un viaje muy cortico del fin de semana pero es suficiente para conocer si no visité algún lugar que de pronto es como muy icónico no es de pronto que no haya querido sino que también no tuve tiempo porque hay muchas cosas por conocer o sea melbourne es muy grande obviamente quisiera haber estado más tiempo para mostrarles más lugares y más cosas pero pues bueno lo poquito que les voy a mostrar espero lo disfruten si alguno de ustedes está acá en australia o incluso vive en melbourne o ya visitó melbourne y no ha estado algún lugar que ustedes digan dios por qué no fuiste ahí déjenme en los comentarios así tengo una excusa para volver y visitarlo y para las personas que no han ido y quieren conocer melbourne pues puedan ir a esos lugares que de pronto yo no tuve la oportunidad de ir y para no hablar más paja empecemos con el vídeo hola chicos hoy estoy con chaqueta porque es otro dato muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es que en melbourne el clima cambia como mucho puede ser muchísimo sol al otro día hace frío o les llueve entonces vénganse preparados también como con diferentes tipos de ropa para tener varias opciones en caso de que les cambie el clima de la noche a la mañana como nos pasó a nosotros entonces en este momento atrás mío esperenme pongo las gafas atrás mío está la estación central la estación central de melbourne realmente tiene un nombre y es a flinders street station esta no es solo la más importante de la ciudad sino de toda australia y es que su hermoso diseño victoriano lo hace resaltar entre todos los edificios modernos que ya se ven alrededor de la ciudad lamentablemente cuando nosotros fuimos estaban haciendo como unas reparaciones y no pudimos verla completa pero lo poquito que vimos fue suficiente para ver lo linda que es esta estación tiene una de las vías más largas del mundo de hecho es la cuarta más larga del mundo con 708 metros y la más transitada acá en australia cada día la recorren unos 1500 trenes y alrededor de 110.000 personas como esta estación es un poquito vieja de alrededor de 1854 hay ciertas zonas que quedaron abandonadas y no están abiertas al público un dato curioso es que hay dos salones abandonados uno era el salón de baile el cual era el más importante de los 80 y es que todo el mundo iba a bailar allá de hecho se tiene un registro del último baile que fue en 1983 y un gimnasio el cual también está abandonado bueno llegamos ahora a Federation Square es literalmente enfrente de la estación central y aquí es un lugar simplemente como de esparcimiento muchas personas vienen acá como ustedes pueden ver a tomar el sol, a sentarse y hay varios museos en la parte de acá entonces vamos a ver un poquito más de estos muchas personas visitan Melbourne por su arte la comida, esa cultura o ese vibe que tiene como hipster y es verdad que se encuentra en muchas partes en general de Melbourne pero Federation Square es esa parte principal especialmente porque tiene cercanos a esta zona varios museos entre uno de los más principales es ACMI este es Australian Centre for the Moving Image es decir, un museo relacionado a todo lo que son las filmaciones los videojuegos, la cultura como digital y el arte otro museo que sobresale aquí en Federation Square es Curie Heritage Trust este es relacionado a los aborígenes acá en Australia cada vez son más importantes y le prestan más atención y quieren darle como más lugar y voz a los aborígenes por lo que si ustedes quieren saber más sobre las raíces australianas definitivamente visiten ese lugar Curie es el nombre que identifica a los aborígenes pero de la parte de Victoria y un poquito de la parte sur de New South Wales esta zona también tiene algo muy chévere que personalmente me gustó bastante y es como la zona de esparcimiento simplemente como para pasar el rato como con los amigos tiene muchas sillitas, restaurantes, bares exactamente al lado de Federation Square está el Yara River este río es muy conocido acá entre los locales por la vista tan bonita que tiene ya sé que el agua se ve un poco oscura y de hecho acá entre los locales es más conocido como el Upside Down Arriba por su color como café súper oscuro pero esto es debido a la contaminación que hubo en la revolución industrial la contaminación con mezcla de ciertas partículas de barro y arcilla provocó este color oscuro sin embargo la vista sigue siendo muy bonita y al lado del río hay varios cafés, restaurantes, bares entonces al rato igual se va a pasar bueno, es recomendado es muy bonito y otro dato curioso es que tradujeron mal el nombre del río realmente el nombre es Yarrow Yarrow y esto es porque significa Eva Flowing este nombre viene de los aborígenes y quiere decir algo así en español como que nunca deja de fluir bueno, ya tenemos nuestros tickets son totalmente gratuitos pero igualmente tienen que hacer fila para tenerlos y obviamente por temas de COVID check-in siempre ¡Gracias! 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 The National Gallery of Victoria es la galería más vieja y la más visitada de toda Australia tiene exhibiciones tanto nacionales como internacionales sus obras de arte van desde las más contemporáneas hasta las más modernas involucrando moda diseño arquitectura música y hasta baile creo que las imágenes hablan por sí solas este fue uno de mis lugares favoritos bueno, Australia ha participado en muchas guerras por eso este lugar en donde estamos es una conmemoración por decirlo así de todas las guerras en las que ellos han participado así que bueno vamos a darle un vistazo por allá esta estatua que tienen acá es en conmemoración a la guerra mundial 2 y en cada parte de los lados de esta estructura hay una conmemoración a diferentes guerras a las que ellos han ido The Shrine of Remembrance es una conmemoración a las guerras en las que participaron tanto hombres como mujeres australianos al inicio se construyó como una forma de honorar a las personas que participaron en la primera guerra mundial pero luego decidieron involucrar la segunda guerra mundial y luego más guerras en general en las que han participado los australianos los australianos en este lugar también celebran ANSAC Day que es probablemente el evento más importante tanto para los australianos como para los nuevos helandeses ya que conmemoran a todas las personas que fallecieron en las guerras en las que estos han participado bueno logramos conseguir un permiso para subir hasta acá arriba nada mentiras cualquiera puede subir acá pero miren la vista es súper bonita un permiso Gracias por ver el video. La entrada al jardín botánico es totalmente gratuita, sin embargo ellos ofrecen este servicio como de góndolas en la que ustedes pueden venir máximo 5 a 6 personas y pagan alrededor de $25 por persona por media hora un recorrido acá en el laguito que ellos tienen. Y algo chévere que ellos incluyen es que puedes venir con tu perrito en la góndola, o sea que si traen perritos pueden llevarlos con ustedes mientras dan el paseito por el lago así súper bonito. ¡Gracias!